Jax, buscando a Jax, mirale, le tenemos aquí a Jax, buscando a Jax, mira a Jax, Jax. Venimos todos los años para bendición, para pedir Dios por su bienestar, por su salud, también bienestar de todos los animalitos que está en todo el mundo, que está maltratado. La adoptamos en septiembre, se llama Kika y es la primera vez que viene a San Antón. Nosotros somos del barrio y es la primera vez que viene. Además ha estado un poco pachucha, constipadilla con estos fríos y la va a venir bien. Con esa esperanza lo hacemos. Tiene ocho meses y pues es la primera vez que viene y está un pelín nervioso, pero es muy bueno. Ah, que los mantiene usted en su casa. Perdona que no la entendía. Yo creo que compro pastillas para que no tengan celos y entonces no se quede.